¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te vas a ayudar mucho más a facilitarme la vida si tú me cuentas qué puedo hacer este fin de semana en Miami? Ah, te tengo un panorama espectacular. Cuéntame, ¿qué hay que hacer? Mañana, ¿están todos desocupados, muchachos? Escuchen bien, allá en casa pongan todos atención porque viene lo bueno. Como yo vine destinado a regalar cosas a este mundo, mañana viernes a las 20 horas, mañana es primero de julio, comienza el segundo semestre. Están todos invitados gratis al Flamingo a verme cantar sin ningún costo para ustedes. A ver, hermanos, ¿tomaron nota, Ricky? A ver, Flamingos en la ciudad de Miami, completamente gratis. Ustedes, usted, señor, usted, señora, bueno, pues usted sí vaya, compre su boleto. Se acaba de morir el empresario, el empresario se acaba de morir. Pero además de eso, hay una copa de vino tinto para cada uno de los que vayan, gratis también para ustedes. Oye, me encanta tenerte, mi querido Lucho, pero además me encanta que seas tan espléndido, me encanta que nos compartas de esta nueva etapa que tienes acá. ¿Hace cuánto que te mudaste para Miami? Me viene en agosto del año pasado, en Chile decimos, no sé si acá se dice, con camas y petacas, que es con todo, con perro, con mi esposa, con mis hijos. Los veo contentos a ellos, los veo disfrutando de este segundo tiempo. Yo en Chile he hecho una carrera preciosa, espléndida, formé una familia. Pero ahora quiero vivir esta nueva etapa en este país, sé que no es fácil, pero es un desafío como familia, como artista, como ser humano. Bueno, y vamos, vamos, que se puede. Pero claro que se puede, Lucho. Le voy a poner un poquitito entonces de la grasa de la tocineta o del tocino a la coliflor. Nos la vamos a llevar directo y sin escalas al horno. Le puse la otra mitad directamente a la pasta de acá. Y me encanta lo que acabas de decir, porque cada una de las personas que tomamos en algún momento la decisión de emigrar, de emigrar, de venir para acá. Que tú iras de México. Sí, país hermano de Chile. Claro. Buscando oportunidades, buscando posibilidades. Exacto. Pero sobre todo la posibilidad que uno más busca es de realización personal. Y eso es lo que tú haces cuando estás en el escenario. ¿Qué podemos esperar el día de mañana durante tu show? Te voy a mostrar algo. Cuéntame. Esto sí nos lo puedo regalar, muchachos del equipo, porque me quedan pocos. Ahí lo voy a mostrar a la cámara dos. Ahí. Este es un disco de boleros, que es mi último disco, que lo estoy mostrando ahí a la cámara dos, con mucho cariño. Y lo firme y dice, para el gran Alfredo, con gran cariño, de Luis Jara. Ahí está, para usted. Lucho, te lo agradezco muchísimo. Ahí está. Miren, ahí está. Ustedes no se lo van a poder llevar así autografiado, pero sí van a poder estar en vivo mañana, escuchando a Luis, por supuesto, ahí en el show. Mira, como estamos compartiendo, vi que se me está quedando esto medio pegadito. Lo pongo por acá y dale la vuelta, lo vamos a servir acompañado de la coliflor. Esta coliflor que le había, la que metimos al horno, va para adentro. Buenísimo. Te gusta, tomas, ¿consumes alcohol? Un poquito. Un poquito, entonces, una mini salpicada la pongo dentro del sartén. Es vino blanco. Le agregamos el resto del tocino, mi querido Lucho. Va para adentro y si me das oportunidad, lo voy a llevar directo y si me escalas al plato que tengo enfrente. Señor, señora, el mensaje fue claro. El día de mañana, viernes, repíteme lugar y horario, por favor, querido Lucho. Mañana, viernes, primero de julio, a las 20 horas, estaremos cantando en el Flamingo Theater Bar, por primera vez en la ciudad de Miami. Espero no sea la última. El estudio está invitado, por supuesto, sin costo para ellos. Voy a cantar con toda mi alga, mi corazón. Mañana acompáñenme y, sobre todo, invitar a mis compatriotas, a la comunidad de chilenos, que yo sé que me van a dar un abrazo enorme el día de mañana cuando cante por primera vez en la ciudad de Miami. Toda la comunidad latinoamericana, iniciando por mi querido Walter, que está escuchándonos y que él es el que hace que nos oigamos bien. Van a estar ahí contigo y todos te van a estar apoyando.